Bienvenidos, hoy voy a hablar del perfume Crypto Mint de la casa Mugler. Pertenece a la familia olfativa oriental Fouguer, salió en el 2017, las notas de salida son menta y salvia, en el medio encontramos geranio y en el fondo patchouli, agua tonka, chocolate, café y vainilla. La botella es como toda la línea, en este caso la goma es un verde opaco, y el color del líquido es verde. Esta es la primera versión que salió, la tengo desde esa época. Esta fragancia tiene una salida bien llamativa, como indica el nombre nos vamos a encontrar con la menta, como nota principal, una menta bien dulce, gourmand, que a mí me recuerda a un chicle, a una goma de mascar, a ese estilo de menta. Después, esa dulzura, ese gourmand, va a ir perdiendo protagonismo, va a ir perdiendo potencia, con el paso del tiempo. Va a empezar a emerger otra nota, que también compite y que va muy bien con la menta, que es el patchouli, que le va a dar ese toque medio verde, un patchouli bastante prominente, que también va a durar toda la vida de la fragancia. Y después, más en el secado, vamos a llegar a un territorio ya conocido, que es el Amen clásico, bueno, eso también va a estar de fondo, acompañando toda la fragancia. Esta es una versión un poco más tranquila, no tan arriesgada como los otros lanzamientos, como por ejemplo Pure Tonka o Pure Avent. Esto es algo más simple, esto es como un Amen clásico, donde se le ha agregado menta, que se va a hacer notoria en toda la fragancia, y han aumentado un poco el patchouli. Es básicamente eso, esta fragancia, no digo que sea mala, la verdad que está buena, es linda. Lo que sí, bueno, entramos en un poquito el tema de la proyección. La duración es muy buena, como todos los Mugler, pero bueno, el tema de la proyección es algo mucho más tranquilo, no es algo tan potente como nos tenía acostumbrado esta casa. Así que, bueno, la verdad que a mí me estaría proyectando quizás la primera hora, y después se hace notar, obviamente porque es un aroma denso, pero bueno, que no proyecta tanto. Este fue el primer lanzamiento con Mugler, antes se llamaba Tierre Mugler. Lo que pasó en el medio fue que Tierre Mugler, Ásaro y un par de marcas más pertenecían al grupo Clarins. Ese grupo fue vendido al grupo L'Oreal, y bueno, es que desde ahí, toda esta línea y todos los lanzamientos Tierre Mugler comenzaron a llamarse Mugler. A esta fragancia la encuentro, como a toda la línea Mugler, con cierta madurez, por sus notas, por su complejidad. Quizás la menos madura es Pure Tonka, que prácticamente no tiene ese recuerdo del E-Men ahí muy notorio. Así que bueno, lo recomiendo para el que le haya gustado el E-Men clásico. Bueno, esto va a ser una versión así, pero con menta, no es muy arriesgada, no proyecta tanto, pero bueno, no deja de ser buena, no deja de estar atractiva, sobre todo por esa salida. Así que bueno, la recomiendo. En Argentina, la verdad que igual que todos estos lanzamientos, llegan poco. Aparte son ediciones por ahí, algunas son ediciones limitadas y demás cosas, y que bueno, hay lo que se consigue, y después no se consigue más. Pero bueno, esta es una de esas que todavía, comprando por internet, se puede llegar a conseguir. Pero bueno, mi recomendación es, no esperen algo totalmente gourmand, como por ahí pueden estar esperando. Esto es algo más, algo más ya conocido, no tan arriesgado, pero bueno, como dije antes, no deja de ser buena, de ser atractiva, de ser una versión distinta, una variedad distinta al clásico E-Men. Espero les haya gustado la reseña de Crypto Main de La Casa Mugler. Cualquier cosa me escriben, desarrollamos más este perfume o cualquier otro que estén interesados. Muchas gracias.